¡Hola a todos! Hoy os traigo una Zombie Confusion en Black Ops 3, estamos en los Zombies, estamos en el mapa de Giant y es una Zombie Confusion como estáis viendo, bueno, es bastante sencilla, como veis los Zombies no paran de subir y bajar constantemente en esta plataforma, bueno, en el centro de lo que sería el mapa, ¿no? donde está el teletransporte este grande como veis los Zombies nada más salir cogen, suben aquí por la parte esta de la derecha que estáis viendo, vuelven a bajar, vuelven a subir y así constantemente y es súper súper fácil esta Zombie Confusion, ¿vale? nosotros éramos cuatro jugadores y como veis justamente uno de los jugadores está aquí al lado de esta escalera, al lado de la puerta la puerta tiene que estar cerrada, ¿vale? previamente hemos tenido que abrir la otra zona del mapa, ¿vale? y darle a la luz ahora veréis por qué, porque los otros tres jugadores se tienen que poner por detrás como estáis viendo, los otros tres jugadores estamos detrás del muro, ¿vale? y un jugador se queda justamente delante justamente en esa posición, ¿vale? aquí estamos los otros tres jugadores, yo estaba en la parte esta de aquí atrás que somos tres, como estáis viendo, la puerta está cerrada y nosotros estamos aquí, ¿vale? pegados a la pared tenemos que estar pegados a la pared, ¿vale? el otro jugador, el que hace de cebo, por decir así, se queda justamente aquí delante, ¿vale? entre la escalera y la puerta justamente ahí y los tres podemos disparar, tenemos un ángulo bastante bueno para disparar aquí sería el jugador que se queda aquí como de cebo, ¿no? podríamos decir ahí como estáis viendo, pues los zombies pasan de él completamente, pasan por delante y hacen como que van hacia él pero luego se giran a la derecha y se van hacia la parte del centro, ¿no? donde está el teletransporte y así todo el rato, ¿vale? los zombies suben y bajan, suben y bajan así constantemente y también sirve para rondas altas, ¿vale? nosotros en ese momento, como veis, estamos ahí detrás del muro y vamos disparando, el único inconveniente que tiene este truco es que los tres jugadores que están detrás del muro no se pueden mover, ¿vale? o sea, tenemos que estarnos aquí pegados a esta pared ¿por qué? porque si nos movemos de esta pared entonces irán a por el otro jugador que está afuera, ¿no? al jugador que le hemos llamado el cebo, ¿no? por decir así, irán hacia él lo único que tenemos que hacer, los tres que estamos aquí, es cubrir esta ventana esta ventana, de vez en cuando, van viniendo zombies, ¿vale? así que esta ventana tenemos que ir cubriéndola poquito a poco porque van viniendo algunos zombies, entonces hay que estar atentos por la otra parte del mapa no va a venir ningún zombie, solo nos van a venir o por esa ventana o se van a quedar justamente donde el teletransporte, que es lo más lógico, ¿vale? la mayoría de zombies se quedan ahí, sí que puede que alguno entre por la ventana así que hay que estar atentos, porque si cae uno ya la liamos ahí pero es bastante sencillo, como veis, bueno, pues ahí cubriamos un poquillo la ventana y estábamos ahí más o menos los tres pegados a la pared mientras estemos ahí algunos pegados a la pared los zombies van a estar ahí subiendo y bajando, ¿vale? el jugador que está dentro, dijéramos, la parte, el cebo, ¿no? por decirlo así el jugador que está dentro, pues puede ir cogiendo poco a poco lo que son las ventajas pero claro, en cuanto va por las ventajas, o las bonificaciones, más bien dicho cuando va por las bonificaciones, tiene que ser rápido porque si no los zombies van a ir a por él entonces en unas rondas altas te las juegas un poco, ¿vale? porque él está ahí, como aquel que dice, al aire libre, ¿no? que rápido le suben los zombies pero bueno, es bastante sencillo, como digo no tiene más historia los zombies no paran de subir y bajar ahí es muy, muy fácil y la verdad que, bueno, se puede aguantar bastante, ¿vale? que quieras que no, para subir un poco de nivel pues va bastante bien, al menos en este mapa así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí porque ya no hay más que explicar básicamente, tres jugadores detrás del muro otro justamente delante, como estáis viendo y los zombies suben y bajan todo el rato lo que es esta zona, ¿vale? y sobre todo cubrir la ventana de dentro y poco más así que nada, espero que os haya gustado si os ha gustado votarme de mis favoritos y nos vemos en el próximo vídeo ¡saludos a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!